76 familias fueron desalojadas la mañana de este miércoles 16 de mayo de la comunidad El Espino, ubicada en Antigua Cuscatlán. La orden de desalojo se hizo efectiva después que el juez José Antonio Palma ordenara el desalojo de la propiedad por parte de las familias. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden se hicieron presentes al lugar donde algunas familias permanecen pese a la orden judicial. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensa gráfica.com Melissa Rivera